Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Maranduá Noticias. Primero, hay preocupación por lo que están haciendo los jóvenes del sector de Arasá, particularmente en la vía nacional en el ingreso a San José del Guaviare. Un habitante de la vereda El Progreso denunció en Maranduá las arriesgadas maniobras que hacen los jóvenes para subirse en los camiones de carga para poder ver si pueden sacar o robar algo de estos camiones y luego huyen a esconderse en una zona boscosa. Esta situación ya ha sido conocida por la policía, quienes han implementado un control justo en frente del Colegio San José Obrero. Sin embargo, los jóvenes insisten en poner su vida en riesgo. Dos, y el coronel Alexander Obando, comandante del Departamento de Policía Guaviare, presentó ante la Asamblea Departamental la nueva estrategia C5, que hace parte del nuevo modelo de servicio de la policía a nivel nacional. Con esta estrategia buscan que sea un centro de comando, de control, de comunicaciones y ciber, también teniendo en cuenta algunos delitos cibernéticos. El objetivo de toda esta estrategia es estar más cerca de las comunidades y también garantizar la seguridad desde los cascos urbanos. Les hablamos con el nuevo gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare IFEC, Jonibar Cumbe, quien nos contó cómo llega y cómo recibe sobre todo este instituto. También nos contó de los préstamos que están ofreciendo a jóvenes para poder continuar con sus estudios, cerca de un millón quinientos mil pesos para jóvenes con intereses muy bajos. La invitación es a todos los padres de familia y los jóvenes interesados acercarse al IFEC para conocer de estas ofertas. 4 y hoy, 21 de febrero, es el Día Mundial del Guía Turístico y por eso estuvimos hablando con dos representantes de este gremio en el departamento del Guaviare. Aseguran que es una labor que poco se valora, pero que tiene un gran impacto a la hora de brindar los servicios de turismo. Piden más apoyo desde la institucionalidad para capacitarse y también para apostarle al bilingüismo, que resulta ser uno de los grandes retos en la prestación del servicio. 5 y en Yo Enuncio y Marandúa conocimos la preocupación de la comunidad del Barrio 20 de julio por las rejillas de la Avenida Colonizadores. Nuevamente comienzan a aflojarse y se convierten en un peligro para todos los que pasan por esta vía. Estas y más noticias se las puede consultar en nuestra página web www.marandúa.com.co Aquí informamos con responsabilidad.